La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas, Araceli Guerrero, reconoció la poca inclusión de las mujeres en el gabinete estatal y la impunidad en México en torno a los feminicidios y la violencia de género. Sin embargo, dijo que el tricolor buscará, una vez que gane la presidencia del país, impulsar políticas a favor de las mujeres y respetar sus derechos. En conferencia de prensa, respaldada por el dirigente estatal del partido, Juan Carlos Lozano, reconoció que es necesario impulsar en Zacatecas políticas públicas a favor de la equidad de género. Refirió incluso que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad de los asesinatos en México dispara todas las alarmas. De los homicidios que ocurren en el país, solo el 1% tiene sentencia expuso. Sin embargo, descartó que puede impulsarse desde Zacatecas una alerta por la violencia contra las mujeres. NTR Medios de Comunicación publicó este lunes una nota sobre el crecimiento de los feminicidios y desapariciones de mujeres en los últimos años. NTR Televisión.